La discriminación puede ocurrir en cualquier lugar, en la casa, en el trabajo, en la escuela y en la comunidad. Esto no solo afecta a individuos o a grupos, nos afecta a todos. Unamos nuestras voces, nuestros corazones. Juntos podemos acabar con la discriminación. Sé la transformación que deseas ver.